Uniformados de la Policía de Protección a la Infancia y Adolescencia rescataron la mañana de ayer a una niña de seis años, hija de dos de los presuntos involucrados al robo del carro de valores en Valledupar. Fue rescatada y entregada a la abuela paterna bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF. El procedimiento se llevó a cabo en la urbanización Santorini de esta capital, donde en una habitación de la vivienda fue localizada la menor, quien estaba encerrada desde el día anterior, según denuncia realizada por la ciudadanía. Al lugar hizo presencia la abuela paterna de la menor, quien manifiesta que desconoce todo lo que está pasando. No logra entender cómo pudo haber estado sola desde la noche del domingo. Dijo que se acercó a la casa de su hijo porque vio la noticia, donde al parecer está involucrado en el caso del carro de valores. Por eso decidió llegar hasta la casa, donde se encontró con la escena de que su nieta llevaba más de 20 horas encerrada sola en la vivienda. Nos permitimos informar del rescate de una menor de seis años, que es hija de las personas capturadas en el caso del intento de huerto del vehículo de valores. Por tal motivo, nuestro grupo de infancia y adolescencia hace una actuación importante de restitución de derechos y es dejada de manera inmediata a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Conociendo todo lo anterior, donde se evidencia las vulneraciones de derechos a la que fue expuesta la niña, como se encuentra contemplado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, en los siguientes artículos 18 y 20, se procedió a tomar contacto de manera inmediata con la defensora de familia, dándole a conocer lo acontecido con la niña y se decidió entregarla a su abuela paterna para garantizar sus derechos y no alejarla de su núcleo familiar. Bueno, efectivamente, la niña fue informada precisamente por el equipo de infancia y adolescencia, en donde se consideró que podía quedar, digamos, el cuidado de familia extensa, en este caso de la abuela, y a partir del día de mañana continuarán las valoraciones iniciales, tanto emocionales como físicas, para determinar la procedencia de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.